Que un buen pulo es más que el humo, es la compañía que abraza, es el amor que lleva, es una tradición larga de muchas familias llevando el amor por todo el mundo. ¡Asa! ¡Asa! ¡Agua! ¡Yale! ¡Asa! ¡Asa! ¡Aa! 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 Siempre buscando un sentido a este mundo del tabaco, a todas estas hojas que se mezclan de una forma magistral y nos dan esas sensaciones y esos placeres internos tan profundos a todos los que disfrutamos de este maravilloso tabaco. Siempre buscamos, siempre investigamos y hemos querido ir a Cheya, a la Academia del Tabaco, a buscar respuestas y a entender realmente de la mano de esos grandes apasionados del mundo del tabaco, de esos grandes productores, a entender y a conocer por qué el tabaco nos apasiona tanto y por qué sentimos ese placer cuando disfrutamos de estas simples hojas. Y tú vivas tu vida en una forma en que todo lo que haces, si es disfrutar de un cigar, no importa cuál es el maravilloso, lo que importa es que te sientas la emoción, 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 porque siempre digo que si no lo haces con la emoción, no lo haces en todo. Hemos vivido unos días increíbles, hemos conocido personas maravillosas, a los mejores tabaqueros del mundo o casi todos los mejores. Queríamos saber cuál era ese nexo de unión que tenemos todos los fumadores, por qué un amasijo de hojas tiene tanta importancia, tiene tanto valor. Y no solo encontramos respuestas, sino que encima nos abrió a un nuevo mundo. Este puro nos lo regaló Jeremaya Merafell y nos dijo, smoke and fly, fumar y volar. Nuestra primera experiencia en el tanque Mercedes AMG G Wagon de nuestro gran amigo Gabriele. Venga, a ver cómo suenan esos 600 caballos. Uff, cómo suena eso, eh. ¿Eso es el gorro? Todo lo que hacen les sale desde dentro, desde el corazón. Hay una pasión tan brutal, cuentan tantas cosas maravillosas, sienten tanta devoción a este llamado tabaco, que nos han impregnado absolutamente de toda esa magia, de todo ese sentimiento. Poco a poco esas respuestas que hemos ido a buscar, las hemos ido encontrando. Son gente con un carisma y algo tan especial, y encima les gusta ayudar a las personas, comparten, agradecen y reparten lo que ellos tienen, en cariño, en amor y también en fundaciones y trabajo y apoyo a gente que necesita. Miro a las personas todos los días entrar a la fábrica en las tempranas horas y digo, no me imaginé nunca esto, no me lo imaginé. Sí, yo en un momento me imaginé que, bueno, vamos a hacer tabaco, comenzamos pequeños, pero ya después que el mundo nos fue aceptando y fuimos creciendo, son miles de familias que se alimentan del trabajo que brinda la compañía. Y ellos son la parte fundamental, porque ellos son los que crean. Nosotros creamos las ligas, creamos la imagen, pero ellos son los que hacen el tabaco. Haber entrevistado a estas personas ha sido una oportunidad de oro y sobre todo hacer hincapié en que todo el mundo tiene un genuino interés por hacer que España y Europa tenga una importancia muy relevante en el mundo del tabaco. Yo vine de nada, nunca he tenido el respeto cuando empecé, porque no tenía la familia como Padrón, Fuente o algunas de estas grandes familias, o García. Así que yo tenía que demostrar a mí como un real cigarro, y la única manera de demostrar a ti es con calidad y consistencia. Pero también creo que he demostrado que estoy aquí para proteger toda la industria del cigarro premium, los chicos pequeños, los chicos grandes, todo el mundo. Yo creí que este cigarro hermoso es algo que tiene que ser protegido, tiene cultura, vida, historia y yo he peleado y viví, respiré y morí para luchar por esto. Y aquí en España, unas personas que se preocupan muchísimo por esto y que han hecho que todo esto haya sucedido, son Ramón Zapata, de la Casa del Tabaco, todo su equipo, Pepe, Honorio, Concha, Ricardo. Son gente que apuesta mucho por el mundo del tabaco, personas como Rubén Gisbert, que lo dan todo, lo dejan todo a cambio de nada. Y vamos a lograr grandes cosas en España porque se vienen nuevos proyectos increíbles. Yo, por encima de todo, amo mi país. Amo España y amo su cultura, su historia y está en un momento en el que a mí me afecta verla tan mal. Y una de las cosas que creo que se le puede devolver a este país son identidad, carácter, sin alterarse, sin ajetreos. Y a través del mundo del tabaco se puede hacer porque hay muchos grandes pueblos fuera de España, hermanos nuestros, que tienen un hermanamiento que hay que fomentar. Hay que fomentar esa hermandad que existe de toda la hispanidad. Y el tabaco es un pilar fundamental. Y estas primeras páginas de la nueva historia del tabaco las van a escribir ustedes. Y estamos muy honrados de que todos los volúmenes que van a componer este libro sean un cambio, como digo, de paradigma en el cual sus marcas ponen un papel fundamental. En este país somos apasionados de los grandes placeres, la gastronomía, esas comidas tan espectaculares. El jamón, increíble, es un sello de nuestro país. Si lo ves cortar a una persona como Roberto, que realmente no es un cortador de jamón, sino es un artista. El sentimiento es súper profundo. Los grandes vinos, esos vinos tan maravillosos, esos vinos riquísimos, que hacen que todo sea apasional. Y todo eso hilado con ese flamenco, con ese sonido que suena desde dentro, que sale desde dentro. Es la pasión, la pasión que sale desde dentro, es la que realmente une esta historia tan bonita que es el mundo del tabaco. Los amigos, la familia, la familia, imaginaros una buena familia, bien unida, que luego te hace ser feliz cuando estás fuera. Qué importante es esos detalles, esos amigos, como nuestro amigo Gabriele, un amigo incondicional que te regala todo bondad. Eso es lo que hace entre nosotros, hay esa pasión que nos une y que nos envuelve. Y eso, amigos míos, es el mundo del tabaco. Esto es un placer. Sed felices y que tengáis mucha salud por vosotros.